Cerca de 100 adultos mayores se le dieron vida al tercer campeonato de Juegos de Mesa y Rayuela de Adultos Mayores. En dependencia del cuartel de bomberos se desarrolló la tercera versión del campeonato de Juegos de Mesa y Rayuela, actividad dirigida para los adultos mayores y organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Berquenco. Bueno, como bien decías tú, este es el tercer año que se realiza este campeonato de Juegos de Mesa y Rayuela. En él participan los adultos mayores del sector urbano y rural. Tenemos casi la totalidad de los adultos mayores presentes en esta actividad, la cual contempla varios juegos. Contempla Dama, Dominó, Brisca, Rayuela Hombre y Mujeres, Escoba, La Ranita, que es un juego bastante novedoso e entretenido para ellos. Y además hicimos otros juegos acá un poco más improvisados, que son Las Argollas, El Tiro de los Dardos. Entonces toda esta actividad comenzó a las 10 de la mañana y la idea es que finalice alrededor de las 5 de la tarde con la premiación de los adultos mayores que van a ser los finalistas, los finales ganadores de este campeonato. Más allá de los juegos de 6, los pasos que se les dan a los adultos mayores, cómo lo reciben ellos y qué sensación te da. Mira, cuando la primera vez que hicimos esta actividad no le teníamos como mucha fe, pero nos dimos cuenta que los adultos mayores son súper entusiastas y en realidad es una actividad que les gusta mucho. Ellos se motivan mucho por venir y están todos los años esperando que llegue la fecha para hacer este campeonato. Entonces es que felicitarlos a ellos por su compromiso, su responsabilidad y el entusiasmo que tienen de participar de estas actividades, que sin duda les ayudan a ellos a su convivencia y también a compartir con su grupo de pares. ¿Podemos decir que hay cuarta versión de este campeonato? Hay cuarta versión, por supuesto. A pesar del frío, hoy día sabemos que está muy helado, por lo menos no llueve, pero no sé si han mostrado en las cámaras, pero tenemos como alrededor de 100 adultos mayores acá participando, lo que es un número súper importante y significativo para nosotros. Así que felicitarlos de manera muy especial a cada uno de ellos y esta actividad más que nada no es tan solo competir, les digo yo, sino que la idea es participar. Entonces que ganen o pierdan no debería significar nada para ellos. Obviamente si se llevan un premio, mejor, pero la idea es venir y pasarlo bien. La jornada que se inició a eso de las 10 de la mañana del pasado sábado contó con la participación de cerca de 100 adultos mayores pertenecientes a los distintos clubes y organizaciones de la comuna. La jornada contempló la participación de competencias en juegos de naipes como brisca y la escoba, además de la rayuela, tanto en la categoría varones como para damas. Los asistentes disfrutaron de este masivo encuentro, el que contó también con el apoyo de la Caja de Compensación de la Araucana, destacando la organización y en esta oportunidad de distraerse de sus actividades cotidianas para compartir con sus pares. Bueno, lo que pasa es que dentro de la Araucana hay un departamento que trabaja directamente con adultos mayores y en esta oportunidad trabajamos con Dideco, de la mayoría de las comunas, y apoyamos en las actividades, entreteniendo a la gente y cumpliendo este rol social que tiene la Araucana. Muchísimas, estuvimos toda la mañana entregando premios, la gente muy participativa, muy contenta, llegaron más de 100 adultos mayores, así que felices de poder estar acá nuevamente. Primera vez que participo, que todavía no tengo la edad, pero me parece muy bien. Vamos a invitar entonces con la señora de Piraco, sí, pero me parece muy bonito y muy bien lo que están haciendo. ¿Cómo lo ha pasado? ¿De ocho? ¿De ocho metros? ¿De ocho metros? ¿De ocho metros? ¿De la Escoa? Sí. ¿Y cómo le fue? Mal. ¿Pero lo pasó bien? Bien, esa es la idea, entretenerse y pasarlo bien. Bien, reje. ¿Y qué ha pasado participando? En Tejo. ¿Y cómo le fue? Estamos esperando la final. ¿La final? ¿Qué le parece que el municipio, que la IDECO organice? Bien, bien me parece. ¿Has participado otra vez? Por primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿Y la cantidad de gente lo pasan bien? Sí, todos conocidos los que andamos acá, todos conocidos casi. Novoa, los de Pichula, Tirán, todos conocidos. ¿Son buenas actividades para distraerse, para pasar en un buen momento? Sí, buenas actividades, me ha gustado como primer año, espero seguir. Es muy bueno. Es una cosa que hace que la persona como que rejuvenezca, que vuelva a recordar sus viejos tiempos. Y me parece muy bueno, porque se comparte y a la vez se entretiene. ¿Es bueno que se generan estos espacios para los adultos mayores? Por supuesto, desde luego que sí. Es muy bueno, es muy bueno, porque hay que, para qué estamos con cosas, hay que hacer memoria. Yo aquí estuve tirando los discos, me saqué una botella de vino, estuve jugando aquí también, me saqué otros premios. Bien regalado. Bien regalado. Estamos finalizando esta Olimpiada de los adultos mayores, en juegos de mesa, en naipe, dominó, rayuela. Lo hemos pasado muy bien esta tarde y felicidad para todos, a todos los clubes, muy buena asistencia, muy buena participación, mucha alegría, mucha amistad. Así que un saludo para la Unión Comunal también, que coordina y dirige todos estos eventos para la entretención de nuestros adultos mayores.